¿Qué decir de vos, no? O sea, sos una mujer tan ecléctica que hizo tantas cosas y que hace tantas cosas, y ante todo sos mi agente literaria, y eso es muy importante para mí. Y para mí también. Ya lo sé, ya lo sé. Y además, bueno, quiero contarles a todo el mundo que está mirando que, bueno, que fuiste directora de comunicación del Fondo Nacional de las Artes, que dirigís el equipo Bulat. Bueno, la verdad es que, nada, es impresionante todo lo que haces y que además haces un podcast con otras mujeres, que está buenísimo, ya Margaritas a los Chanchos. Bueno, todo lo que haces y todo desde el lado de la comunicación, ¿no? Y bueno, lo que me gustaría es que definamos un poco para vos qué es comunicación, ¿no? Porque me parece que eso está bueno para arrancar. Mira, para mí la comunicación, primero comunicación, el término viene del latín comunicatio, que significa compartir, ser parte. Todo vínculo humano tiene que ver con la comunicación, se establece en función de la comunicación. O sea, la comunicación nos atraviesa en absolutamente todas nuestras esferas. ¿Cómo pensamos? ¿Qué palabras elegimos para decir? ¿Cuáles son los tonos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo saludamos? ¿Cómo caminamos? Todo comunica. Y esa comunicación es la que te permite establecer un vínculo con el otro, o la otra. Totalmente. Para mí, todo problema es un problema de comunicación. Si vos encontrás la manera de comunicarlo adecuadamente, encontrás la solución. Sí. Entonces, bueno, nada, a mí es un mundo que me apasiona esto de investigar y de ponerme nuevos desafíos y de repensarlo. Digo, estuvimos hablando hoy bastante sobre lenguaje inclusivo, por ejemplo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué significa? ¿Es forzado o no es forzado? ¿De verdad nos acompaña en un cambio cultural? ¿O el cambio se tiene que dar primero y después naturalmente se traslada al lenguaje? Bueno, todos esos debates que me parecen súper interesantes, a mí me apasionan. Bueno, eso del lenguaje inclusivo está buenísimo. Podemos hablar un poquito de eso, ¿no? A mucha gente le choca el lenguaje inclusivo, ¿no? Hay mucha gente que incluso en muchos ámbitos se utiliza como chiste, ¿no? Que bueno, que para mí todo acto de comunicación dice algo y es bueno, digamos, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber qué pensás vos. Sí, y el humor también comunica mucho sobre tus valores, tus creencias, tu ideología. Digo, el humor determina bastante. Yo tengo mi contradicción con el lenguaje inclusivo, yo creo que es necesario cambiar la mirada, como dice Alamadas. Pero también soy, en algún punto, no te voy a decir una preciosista del lenguaje, pero hay cosas que me hacen ruido. Hoy leí un artículo que te lo mandé, después míralo, que es interesante, donde una lingüista contaba, hay alrededor de 6.100 lenguas alrededor del mundo. 6.100 lenguas, de las cuales solo 100 tienen escritura, las demás son orales. De esas 100, un porcentaje muy menor son las que tienen tecnología en su cotidianeidad. Entonces, cuando vos pones un arroba para decir que estás incluyendo, ¿no estás excluyendo? No estás dejando una gran parte del mundo por fuera siquiera del conocimiento de la grafía que estás usando. Además, no se puede pronunciar. Cuando usás la X, ¿no te pasa lo mismo? Digo, vos estás usando una letra que no es pronunciable. Entonces, ¿cuánto es forzado? ¿Cuánto es realmente inclusivo? ¿Y cuánto estás ayudando a excluir a otros? Sí. Son cosas que, como me gusta el tema, me cuestiono por ahí más profundamente que alguien que decide usarlo o no usarlo en función de lo que cree. Sí. Sí, está claro que... Sí. Escuchan, escuchan. No, que digo que evidentemente pone de manifiesto, pone sobre el tapete, construcciones culturales. Totalmente. Pero, por ejemplo, presidente o presidenta. Y presidente, si vos vas a la origen del término, ente significa ser humano. No hace alusión a la cuestión de género. Sí. Lo que pasa también es que el lenguaje es algo vivo, ¿no? También, ¿no? O sea, de hecho, todo el tiempo los chicos, qué sé yo, nuestros hijos usan palabras que no entendemos, ¿viste? Que son nuevas y que nosotros hacíamos lo mismo, ¿cómo se llama? Ahora, yo creo que tiene que ver desde el lugar, o sea, yo creo el lenguaje también, en esto de los significantes y los significados que decía Sossir, yo estudié algo de lingüística. Sossir. Sossir. Cuando uno piensa en imágenes, cuando uno dice algo piensa en imágenes, ¿no? Hay una relación que se establece entre el término, o la, ¿cómo se llama? O la expresión y hay una imagen mental. Sí. Y mira, la otra vez, por ejemplo, hablaba con Caterina Miller, que tuve un vivo con ella la otra semana, que es una chica alemana que vive en España, y ella decía que a ella, ella es abogada. Y todo el mundo le dicen que es abogado, ¿entendés? Y en España, yo he estado, por ejemplo, una vez, di un curso para un, ¿cómo se llama? Para una empresa en España, y cuando una persona se presentó, era una mujer, dijo, soy ingeniero en sistemas. Digo, entonces, esa representación, en lugar de decir ingeniera, ¿no? La remite probablemente a un modelo masculino, ¿no? A copiar, ¿no? Acá Soledad, que es una chica argentina, allí en España, que es nuestra fan, ella dice, todo el lenguaje está atravesado por el sistema patriarcal. Sí, porque nuestros modelos mentales están atravesados por el sistema patriarcal. Sí, es real. Ahora, yo te digo una cosa. O sea, forzar el uso de determinado lenguaje, ¿hace que el sistema cambie? ¿O cambiar el sistema es el que va a naturalizar la adaptación del lenguaje a este nuevo sistema? Yo creo que es dinámico. Yo no creo que sea que vaya en una dirección o en otra. O sea, yo creo que hay gente que yo digo, bueno, soy, no sé, presidenta, estoy identificándome con un modelo en el cual entramos las mujeres, que es cuando decimos, está bien, no existe para presidente, ¿no? Es presidente, ¿no? Pero, o qué sé yo, gerenta, o lo que fuese, estoy entrando, estoy diciendo, bueno, acá hay mujeres, ¿no? O sea, como que hay una expresión. Entonces, me parece que los cambios son como... Ahora, yo voy más allá. Porque estoy que está vivo, ¿no? Obvio que está vivo y es súper interesante que así sea, porque de acá a 10 años vamos a estar hablando seguramente de otras cosas con otros términos, por suerte, porque significa que la sociedad está viva. Ahora, ¿alcanza con que una mujer sea presidenta y se nombre como tal para cambiar su modelo de liderazgo? No, por supuesto que no. Tenemos ejemplos a montones que no. Claro, bueno, y además, digo, porque también es, ¿qué hago? Me maquillo. Me maquillo como soy, me maquillé para estar en tu vivo. Me maquillo utilizando un lenguaje. Ahora, cuando me levanto a la mañana, que estoy sin maquillaje, soy lo que soy. Sí, exacto. Entonces, también me parece que es interesante repensar algunas cuestiones que se dan como verdades reveladas en función de esto. ¿Cuánto sí estamos cambiando de manera estructural en nuestros valores, en nuestra mirada, qué pasa a la conducta? Por ejemplo, en el caso de la E, por ejemplo, cuando dicen Amigue, o Chique, o lo que dice, a mí lo que me pasa con eso es que, si bien es un cambio, es como me decías vos hoy, es como aprender a hablar de nuevo, me parece que también genera una conciencia de que el mundo no es binario, y que no se divide en mujer y varón, en femenino y masculino. Sí, exacto. Y eso me parece que es importante. El uso de la E me parece, si bien me cuesta incluirlo, pero por ejemplo, cuando hablo con mis hijos en el grupo de WhatsApp, yo tengo varones y mujer, yo le digo a chiques que primero empezó como una broma y ya está naturalizado, y hablamos de todes. Entonces, ahora, el uso de la E me resulta como más natural la incorporación, y tiene que ver con esto, no importa el género. Porque el género tiene que ver con la construcción que hiciste de vos mismo, cómo te ves vos. Entonces, digo, hasta la E me resulta como más natural el camino. Después hay otras variantes que me parecen más forzadas, que me parecen sobreactuaciones, que no cambian el fondo.